Regresan las rutas del transporte público por parte de la empresa Uniper. El director José Novello Sala afirmó que fue necesaria la cancelación del servicio ante las pocas ganancias que se han tenido tras la llegada de la pandemia. Asimismo, añadió, se están retomando únicamente los días de la semana que corresponden. Sí detuvimos porque era francamente incosteable y el tema es que expusimos que estaba trabajando todos los días del sindicato cuando en realidad debíamos de continuar la situación y las condiciones no habían mejorado ni cambiado de manera significativa para poder establecer ese servicio de todos los días. Y creíamos nosotros, creemos aún que estábamos cubriendo las necesidades de la población. Por supuesto es nuestra intención dar un buen servicio, sin embargo es lógico que el servicio tiene que ser redituable, ¿verdad? Entonces nos reintegramos una vez más a como veníamos trabajando antes, un día sí y un día no, con las cuatro rutas que estamos cubriendo y el sindicato está trabajando todos los días. O sea, la cantidad de gente que se mueve es mucho menor y algunos problemitas operativos que tenemos cuando trabajamos las dos compañías. Entonces ya expusimos este tema, lo han estado tomando en cuenta el señor director, la regidora Angie Carrillo y por supuesto también el secretario general, el señor René. Expresó, luego del acercamiento con las autoridades en materia de transporte, se expuso la situación actual de Uniper al no recepcionar el mismo número de usuarios como sucedía en años anteriores. Con la intención de analizar precisamente cómo está la situación, recepcionaron nuestros comentarios, me imagino que ellos estarán analizando, nos invitarán para una plática y después pues ver cómo podemos avanzar. Nosotros propusimos que de manera gradual, por supuesto, aún no hay clases presenciales, les expusimos que lo que es acudir a las escuelas significa una afluencia importante para las dos compañías que va hasta el 70% de los usuarios de las unidades de urbanos. Entonces esto pues también es ese porcentaje significativo dentro de la rentabilidad de la empresa. Asimismo, existen cambios que pudieran ser redituables para los concesionarios del transporte en el municipio, apuntó Novelo Sala. Pues seguramente hay cambios que pueden inclusive ser muy significativos para mejorar la atención en el transporte urbano a la población. Expusimos que hay rutas que tardan demasiado, son rutas muy largas. Cozumel realmente uno de los grandes beneficios es que llegamos muy pronto a los lugares, ¿verdad? Entonces eso significa calidad de vida desde el punto de vista de la empresa Uniper. Es decir, yo no te tengo en un vehículo paseando 45 minutos cuando tu lugar de destino puede estar a 15 o 20 minutos. Las rutas son diferentes, sin embargo, es inevitable que coincidamos en las arterias y ahí se establece una competencia que afecta, por supuesto, porque no estamos hablando solamente de la política de las dos empresas, sino de las personas directas que están tratando de buscar un beneficio personal entendible, ¿verdad? Que son los operadores de cada unidad.